En PrestaMás, ahora tus prendas están protegidas con nuestro seguro de saldo deudor, que te protege en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente. Además, consulta de nuestros beneficios en cualquiera de nuestras sucursales. Contamos con asistencia de ambulancia, orientación médico-telefónica, orientación nutricional y asistencia legal-telefónica. PrestaMás, con empeños, brindamos soluciones.